Música 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 Hello amorente mio amorente mio melocotón Como estas Morchis En el día de hoy te traigo un chismecito Morchis Un chismecito que yo todavía no lo creo Morchis pero bueno esperemos a Morchis Que dicen las autoridades En el día de hoy Morchis se reveló que El actor este dejé algo extraño en el fuertecito El seme Ay Morchis esta siendo demandado Al parecer si no estoy mal por lo que leí en el artículo Por dos personas al parecer La primera es como que una maquillista una amiga La que la culo la cacho la que sea Total y que supuestamente hay que Abuso sexual Viste eso Machis No mentira Morchis esta chica lo esta denunciando Pues por ciertos Abusos físicos y demás Morchis No puede ser muchas vainas porque tu sabes que Youtube Y eso no es todo Supuestamente en estado de borrachera también agredió A un chico que al parecer es su hermano Es una persona cercana a él Total estas dos personas O al parecer la chica Lo esta demandando por este tipo De lesiones Morchis y algo yo te dejaré el recorte La verdad lo vi traducido En la cuenta Ya yo lo había visto en ciertos foros Pero lo vi traducido como que mejor En la página de una amiga o una compañera Así que ahí te lo estaré dejando Básicamente las razones y demás Con esta noticia yo siempre te digo Morchis espera Morchis tu tranquilo Morchis espera a ver que pasa en las autoridades Porque una cosa es una demanda Y otra cosa es ya cuando la policía toma cartas En el asunto y comienza a investigar a fondo Con pruebas y demás Ok Morchis Entonces Morchis la verdad al baby Yo jamás noté alguna cosa rara Pero también está mi otra parte que dice Una cosa es lo que tu muestras por la cámara Y otra cosa es muy diferente lo que tu muestras Personalmente Con las personas allegadas De pronto él en la cámara haya sido una buena persona Pero que quita que en su interior En lo personal sea una persona con un poquito De trastorno psicológico Entonces Morchis aquí también yo te digo Amor si tu has pasado por algún tipo de abuso Amorchis si tu has pasado por algún tipo De esta vaina que te golpean Morchis que usted salga de esa vaina Morchis que usted salga de eso Amores Usted salga Usted busquese a alguien con 5 o 2 de frente Y si te ves o te sientes muy atrapado Morchis Busca ayuda profesional Ya sea psicológica O de las autoridades Para que lo lleven preso Gracias Yo estoy esperando Y estamos esperando para ver Que dicen las autoridades Morchis Porque como te dije No puedo dar mi opinión Y no puedo decir si él es así O no es así Porque yo todavía no he dicho nada Apenas está Bueno no he dicho nada Sino que todavía no hay nada verídico Simplemente es una demanda De esta chica Que dice que fue abusada Físicamente por él Morchis Entonces Morchis también Aquí también les aclaro Morchis Los actores bien No siempre son sanos Si resulta ser verdad Esta no es la primera vez Que un actor bien Se ve envuelto en algo Y otros actores bien Se han visto envueltos En otro tipo de escándalos Y han resultado ser ciertos Entonces tú Relajas tu cuca Resviras Morchis Y esperemos para ver Que dicen las autoridades Morchis Yo metiéndole como que siempre Su sazón de humor Pero hay que a veces No puedo meterle tanto humor A la vaina Porque después me queman Y me dicen Y confunden las cosas Entonces básicamente Mi opinión es como que Bueno yo no le veo Tanta cara de malo Pero igualmente esperemos Porque por ahí Ahí dicen Y mueve el trípode Yo tengo complejos terremotos Por ahí dicen Ojo que no ven corazón Que no es D&D Y eso ha sido todo Morchis Mi compañera de la página Ella es la tinca También dio su opinión Yo le dije que mandara su opinión Por audio Si no podía pasar el video Así que hasta el momento No me pasó el video Así que dejaré su opinión En audio Primero que todo Creo que estas acusaciones Son súper fuertes Creo que ninguna mujer Ningún hombre Nadie debería sufrir De este tipo de situaciones Creo que todos somos Seres humanos Somos racionales Supuestamente podemos Escuchar Supuestamente podemos Deducir las acciones De la otra persona Que está al frente Y cuando es no Es no O sea no No se tiene por qué seguir Yo creo que todo Ser humano merece ser respetado Y por lo tanto Yo no voy a criticar a Toni Ni tampoco voy a criticar a la muchacha Ya si encuentro Que si es verdad La muchacha fue muy valiente Ya y yo creo que Sé que va a haber muchas personas Que seguramente van a empezar a atacar Esta pobre muchacha O a Toni Pero hay que Hay Nosotros no somos Quien para juzgar Si creo Si creo Si creo Que la mujer No tiene por qué inventar Ya Yo creo que Este tipo de cosas Si se ve Que hay muchachas Que llegan Y les pagan Para decir cosas Que se yo Pero en este sentido No se Yo creo que Toni Antes de Yo no lo conocía Entonces Este tipo de cosas Que se inventen Como para Joder a un artista Porque no se Otra empresa me está pagando Para que yo lo pueda joder Y me va a estar respaldando Y todo lo demás Y va a pasar de todo Osea me van a defender Me van a pagar una fianza Porque hay casos Que quieren cagar a los actores Y que claro Efectivamente Te vamos a hacer cagar Y me contratamos una mujer Y esta mujer va a decir Que lo golpeaste Y también otra persona Va a decir que le pegaste Que lo violaste Que se yo Entonces pasa Pasa Pero por ejemplo Yo digo Toni la brusca Que por ejemplo No es no se Tul Que podría pasar Tulpa Korn Que podría pasar Que el tipo tiene Una fama Super internacional Y que encima Se ha metido en política Entonces El no tiene miedo De decir Sabes que bueno Nosotros no somos un chip Tailandia está pasando por esto Y el no tiene miedo De decir Sabes que Nosotros somos amigos No somos pareja Somos hermanos que se aman El tipo no tiene miedo De defender a Max Cuando él dijo Sabes que Tengo pareja Y tú no tiene miedo De decir Sabes que el tipo tiene pareja Déjenlo meter su cuchara En el jarrón de azúcar Que quiera O sea Nosotros no somos quien Para Para controlarle su anaconda ¿Cachai? Entonces Claro O sea Él podría Él podría Él podría Ser víctima De este tipo de acciones De este tipo de Como de Por ejemplo Él podría Él podría Él podría Porque claro O sea El tipo ha ascendido mucho En poco tiempo Dentro de la misma GMM Eh Mew SuperCit podría ¿Cachai? A Mew SuperCit le podrían hacer ese tipo de cosas A Saint SuperPunk Porque el tipo tiene su propia empresa Y todos sabemos como Cuando tú tienes tu propia empresa Tu propia empresa Empresa de entretenimiento De actores Que se yo Tú quitas mercado Entonces todos se te van a ir encima Entonces estos chicos que son populares Mew y Saint Que se manejan solos Que más encima Saint está teniendo su propia empresa Podría pasar Pero por ejemplo Eh Tony Tengo entendido que no tiene ninguna empresa Tengo entendido de que Antes de Hello Stranger Tenía trabajos menores O si tenía trabajos grandes Perdónenme Las personas que realmente Conocían a Tony Yo no me he puesto a ver muy bien Solamente me encantó su trabajo Es uno de mis actores filipinos Favoritos Porque me encantó su trabajo En Hello Stranger Vi la película Vi la serie Más allá no lo he visto En otros papeles Entonces creo que Que la chica haya inventado algo Para joder a este chico A menos que este chico Esté metido en otras cosas En otros negocios No turbio necesariamente Pero a menos que tenga No sé por otro tipo de negocio A menos que tenga No sé por Intenciones de hacer algo más allá Y alguien lo quiera joder Porque lo ve como competencia Podría ser Pero bueno Como digo Dije antes Yo no me voy a poner a Atacarlo a él No me voy a poner a atacarle a ella tampoco Pero si es verdad Yo digo que la chica es muy valiente No esperemos a que haya un femicidio Ya para creerle a una persona No esperemos a que haya un maltrato Que llegue Más allá Que llegue a consecuencias fatales Para creerle a una mujer Cuando nos diga este tipo de cosas El femicidio El acoso sexual Hacia mujeres existe También hacia hombres Entonces yo creo que Que antes de criticar Cualquiera de las partes Yo creo que primero Hay que guardar silencio Hasta que se descubra la verdad Nosotros tampoco somos Quien para juzgar Y bueno amores Eso ha sido todo Recuerda que el debate Está abierto en los comentarios Con respeto Ahora está pasando el helado No pasó el bug Pero pasó el helado Siempre pasa alguien Me encanta Los amo, los quiero Y hasta el próximo videíto Comenta debajo Qué te parece esto Bye